Por más que acaba de llover, por más que está haciendo harto frío con tanta luz acá, tuve que prender el ventilador Porque si no, ¿yo de qué? Chamuscada, asada la vieja Adiós señores chingús, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Nishiro de Shiro no Yume Hermanas, agárrense porque la chisma que les traigo el día de hoy, está de infarto comadres Está que se les va a caer el calzón, se les va a ir la peluca hasta el espacio exterior Porque hay un fandom del K-Pop que evidenció un mal comportamiento por parte del staff de su agencia a un grupo femenino Durante una transmisión en V-Live y desexualizar la imagen de las integrantes de su grupo para poder pues atraer a más gente Y además hermanas, hubo un pedo Al parecer también hubo un tema por allá de agresión por parte del staff de esta agencia A otro integrante del staff que estaba tratando de proteger a las chicas de este grupo Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de cómo se originó todo esto De las peticiones que hizo el fandom de este grupo a través de Twitter Porque además se trata de un fandom bastante pequeño Se trata de un grupo que no es muy conocido por lo tanto su base de fans no es tan grande Y pidieron apoyo a través de Twitter a otros fandoms de K-Pop para que todo esto se pudiera hacer más grande Y llegara a los oídos de mis comadres coreanas y pues se dieron la respuesta a esto También vamos a hablar del comunicado que dio la agencia Y de lo que dijeron los internautas coreanos de esta situación ¡Ay no hermanas! ¿Por qué hay otro pedo? Supuestamente todo esto ya como de que no se había resuelto Pero ya la polémica se había controlado porque la agencia dio un comunicado ¡Pichurriento! Salió un internauta muy fanático del CEO, muy fanático de esta agencia A defender todo esto, a decir que está bien lo que está pasando ¡Nombre comadre! El cachetadón te lo debieron de haber dado a ti Si ustedes se quieren enterar de todo esto Hermanas quédense conmigo en este video Porque vamos a hablar largo y tendido de toda esta situación También no olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Comadres, si les sale algún anuncio No lo quiten, déjalo completo Para que así yo les pueda seguir grabando más videitos de chisme coreano Y no sean culeras Vean completo el video, véanlo varias veces Compártanlo No me hagan la mala ondis No me hagan la gatada comadres Hermanas, enardecidas están las redes sociales Pues a través de Twitter se ha denunciado por parte del fandom de un grupo femenino Malos tratos hacia cada una de las integrantes del grupo Fanatics Además de que se ha acusado a la agencia y al staff de este grupo De tratar de sexualizar la imagen de cada una de las integrantes Durante una transmisión en V-Life El fandom comadres está de que emperradísimo mis hermanas Y es que no es para menos con todo lo que sucedió Además de esto les digo que se trata de un fandom muy pequeño Y es un grupo relativamente nuevo dentro de Corea del Sur Por lo tanto su fanbase es muy pequeña Y cuando los fans de este grupo se dieron cuenta de todo esto que había sucedido Ay hermanos, porque además es súper evidente lo que sucedió Pues el fandom dijo No señora, a nosotras no nos vas a hacer la gatada Y entonces el fandom se fue a Twitter Para evidenciar todo esto Hicieron de que capturas de pantalla Grabaron la pantalla para tener pruebas de lo que estaba sucediendo Y entonces como son un fandom muy pequeño Le pidieron apoyo a otros fandoms de K-pop Y ya saben que como en este tipo de temas Las K-poperas somos muy unidas Muy hermanas Tras comadres que se hace tendencia Ah, porque todo esto sucedió desde la semana pasada Esta transmisión en vivo fue desde el día 7 de septiembre Y hasta el día 16 de septiembre La agencia se dignó en dar un comunicado En dar una respuesta Porque si el fandom no hace tendencia esto a través de Twitter Y no evidencia esta situación A las viejas le vale Seguramente ustedes ya están de que vieja loca Pero cuéntanos que pasó Como de que sexualizar a las integrantes de un grupo femenino de K-pop Eso es nuevo Eso no pasa en el K-pop Jamás ha pasado Todo esto inició desde el día 7 de septiembre Cuando las integrantes del grupo Fanatics Hicieron una transmisión a través de V-Life Para supuestamente platicar Y responder algunas preguntas de esos fanáticos Pero el motivo principal de ese en vivo que estaban haciendo Era poder sortear entre sus seguidores Una pintura hecha por una de las integrantes del grupo Ahí en la transmisión en vivo Se ve como tienen de que los papelitos para el sorteo Mis comadres muy monas Al principio se hablaba de que nada más 4 de las integrantes de este grupo Estaban en directo O sea que las demás integrantes no habían estado para esta transmisión en vivo Pero en los recientes análisis hechos por los internautas coreanos De toda esta situación Se dieron cuenta que las demás integrantes Si estaban también en la transmisión Pero que supuestamente no habían aparecido a cámara Porque no tenían una ropa adecuada Como que no estaban maquilladas Y entonces por eso nada más en una parte del video Donde están haciendo el sorteo Se pueden ver las manos del resto de las integrantes Iba todo bien Mis comadres estaban platicando Estaban de que haciendo el bonito sorteo Primeramente la persona que estaba detrás de la cámara Había enfocado un primer plano del rostro De las 4 integrantes que estaban en la transmisión Pero de repente la vieja Empieza a hacerse para atrás A retroceder, a retroceder, a retroceder Desde que atrás, 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 atrás Hasta que logra un perfil completo de las integrantes Tanto retrocedió la persona que estaba manejando detrás la cámara Que pues comadres Dejó ver las piernas de mis comadres integrantes Que estaban de que con un shortcito Ellas muy monas Ellas estaban muy monas haciendo su en vivo Se ve que se arreglaron Pero la vieja loca que aparentemente estaba manejando la cámara desde atrás Pues empieza a retroceder Hasta tal punto que logra dejar al descubierto Las piernas de las integrantes que estaban transmitiendo En ese momento mis comadres de fanatics Que estaban de que muy monas platicando con sus seguidores Como de que si se les hace extraño Y no dicen nada Pero con la mirada Y como de que con sus expresiones corporales Si se ve que están bastante incómodas Y empiezan como a tener miraditas Y entonces Aquí es donde se destapa el pedo comadres Aparentemente Otra integrante del staff Del equipo de producción de fanatics Agarra y les pasa de que una chamarrita a mis comadres Para que se la pongan en las piernas Y se cubran ¡Hermanas! La vieja loca que estaba detrás de la cámara Se enfurece Explota Se escucha en el fondo Que le dice a la persona que les había pasado la chamarrita De que ¿Qué pedo? ¿Por qué les pasa eso? Si lo que estamos tratando Es que se vean sus piernas ¡Hermanas! ¡Pendejas! ¡Quedamos todas! ¿Cómo de que lo que están tratando Es que se le vean las piernas a mis comadres? Pues ¿Qué? ¿Son Barbie o qué cosa? ¡Qué pedo! ¿Cómo es que en un en vivo Se atreve a decir eso? ¡Ay hermanas! Pero eso no es todo Todo se pone muchísimo más incómodo Porque para este punto Mis comadres que estaban en el en vivo Si se quedan como de que Nos las quitamos Nos las dejamos ¿Qué hacemos? Cuando de repente en el fondo se oye de que ¡Tras comadres! Pero así ¡Perro el cachetadón! Obviamente todavía no se ha revelado Si lo que se oye de fondo Es un cachetadón Pero todos los internautas Tanto del extranjero como de allá de Corea Pusieron y empezaron a sacar conclusiones Que ese ruido que se escucha en el fondo Es un cachetadón Y este cachetadón vino luego De que la persona que estaba manejando la cámara De la transmisión en vivo Le dice a la integrante del staff Que pues ¿Qué estaba haciendo? Que ¿Por qué les pasó las chamarras? Y lo que estaba tratando Bueno, lo que la persona estaba tratando Era que se le vieran las piernas a mis comadres Y ¡PUS! ¡Cachetadón! ¡Hermanas! ¡Haganme el bendito favor! ¿Cómo? Para este punto comadres Todo ya estaba de que Súper incómodo Entonces mis comadres de Fanatics Que estaban transmitiendo Pues agarran Se quitan La chamarra Y se la pasan a la otra persona del staff Y esto fue lo que el fandom Empezó a reprochar Y empezó a evidenciar Porque no es la primera vez Que hay un tema Acerca de sexualizar A las integrantes De los grupos femeninos Dentro del K-Pop Para pues vender más Para llegar a más gente Había dos temas Aquí que evaluar El tema de sexualizar A las integrantes del grupo Porque además en el fondo Se escucha que la vieja Admite Que lo que quiere Es que se le vean las piernas En la transmisión Y luego Investigar Si hubo un tema De agresión En contra de la otra persona Del staff Así sea hombre o mujer La persona Detrás del staff Hay que investigar Si lo que sucedió Fue un cachetadón Porque eso hermanas Es agresión Es agresión laboral Es abuso de poder Todo esto Se hizo tendencia Dentro de Twitter Empezó entonces el fandom A hacer ruido Con este tema Más fandoms unieron Y todo esto Pues evidentemente Destapó todo un tema A tal grado Que la agencia El día 16 Dio un comunicado En el que Pues miren hermanas Su comunicado básicamente Dice que Ellos están en contra De cualquier tipo O cualquier acto Que trate de sexualizar A los integrantes De sus grupos Que también están En contra de cualquier Tipo de agresión Que ellos no comparten Esas ideas Que se disculpan Por lo que sucedió En esa transmisión Que van a hacerse Cargo de la situación Que van a remediar esto Para que en el futuro No vuelva a suceder Aja Si pero mientras Y lo que ya pasó Que la misma agencia Va a tomar acciones Para poder esclarecer Toda esta situación Y ver que fue Lo que sucedió Básicamente Su comunicado Es una disculpa A los fans Y a las integrantes Del grupo Entonces hermanas Aquí surge un tema No basta con salir Y decir Ay Nos equivocamos No somos así Disculpen Lo que vieron No representa La filosofía De nuestra agencia Perdónenos No va a volver A suceder Aja Si Muy bien Ahí está la disculpa Disculpa aceptada Pero que vas a aprender De esto mami Tu agencia Que va a aprender De esto Vas a tomar acciones Porque evidentemente Aquí hay dos temas Que investigar El tema De exponer A las integrantes De tu grupo De esa manera Y segundo El tema de agresión Hubo o no hubo agresión Se le tiene que preguntar La policía Tendría que investigar Es que igual Hermanas Quien sabe Como hacer las leyes Allí en Corea Pero al menos Pero al menos De este lado Del mundo Si alguien En tu trabajo O en un tema laboral Te da un cachetadón Hermana Te vas y demandas No te quedas así Nada más de que sobándote En la mejilla Ay no Si estoy bien enojado Porque Ay no hermanas A mi una vez No una Varias veces En el anterior trabajo Que yo tenía Mis jefes Se quisieron pasar De culeras Y yo dije No señora A mi me tocas un pelo Y hermana Te cierras del changarro Porque yo Hago escándalo Y eso que todavía No era yo De que La Shiro no Yume De la internet El tema aquí Es que No basta con salir Y decir Saben que Lo lamentamos Una disculpa Si la disculpa Es aceptada Todos se pueden equivocar Pero Que estas haciendo Para resarcir este daño Que vas a hacer Para que tu personal No se vuelva a comportar De esta manera Que garantiza Al fandom A las integrantes De tu agencia A tu medio laboral Que le garantiza Que cualquier otra persona No se va a volver A comportar de esa manera Mételos a un curso Dales una capacitación En contra De la discriminación De El tema De la agresión Laboral El tema De sexualizar Hermana Como agencia Debería de tomar cartas En el asunto Y decir Saben que Lamentamos todo esto Y vamos a aprender De este error Todos El equipo de producción Todo el staff Que trabaja en la agencia Se va a ir a un curso Y nos vamos a certificar Para que No vuelva a suceder Todo esto No que despidan A la persona Que causó todo esto Pero que Si se investigue Y que haya un tema Que haya precedentes Para que esta situación No vuelva a repetirse Porque que le garantiza A las integrantes Del grupo Que apagando la cámara No me la regañaron No me las cachetearon Si a un integrante Del staff Lo regañaron Y le gritaron Así Y aparentemente Hubo un tema De un cachetadón Imagínate Que le puede esperar A las demás integrantes Del grupo Si en una transmisión En vivo Se atrevieron A tanto Ahora imagínate A lo que se atreven Apagando la cámara Ese es el tema Y eso es lo que Están diciendo Los internautas Y lo que todos Los fans Y los internautas De Corea Y del exterior Opinan acerca De esta situación Que le garantiza A los integrantes Del grupo Que no va a suceder Algo igual Que le da La seguridad Al fandom Que apagando la cámara No hubo un tema También Un regaño Como dijera La madrina María Félix La diva de México No basta con salir Y decir Ya estamos Ya llegamos ¿A dónde? Si por donde quiera Que vas Ves la misma situación Yo por eso No quería hablar De este tema Estaba como de que Ajá Tratado Porque sabía Que me iba a emperrar Y chueca Voy a quedar Y yo ahorita Ando bien inflamada Del intestino Y ahorita Mira un retorzón Que me de aquí Voy a quedar Yo de que Si ustedes creían Que hasta ahí Había quedado el tema No señora Porque les digo Que todo esto sucedió Desde el día 7 de septiembre Tardó una semana La agencia En dar una respuesta A todas Las manifestaciones De los fans Luego de que Todo se hiciera más Conocido Y de que se hiciera tendencia Resulta que luego De la declaración Que da la agencia Y de la disculpa Que eso está bien Que la agencia Haya salido A dar una disculpa Y que haya aceptado Su error Y que van a trabajar En eso Está bien Y disculpa aceptada Creo yo Igual no soy yo El representante De todos los fanáticos De todos los fanáticos De este grupo Pero Como para Salvar su imagen Digamos que está bien Pero no basta Únicamente con eso Porque no es la primera vez Que pasa dentro del K-Pop Les digo que Después de que la agencia Saliera a dar su comunicado Se hizo todo un tema Dentro de Corea del Sur Porque muchos fanáticos Y muchos internautas No están de acuerdo Pero para nada Con esta situación Tampoco están de acuerdo Como la agencia Dio la respuesta Como Intenta Evadir un poco Las responsabilidades De todo lo que sucedió Y se escuda En una disculpa Los internautas coreanos No están de acuerdo Con todo eso Pero Surgió una vieja loca Dentro del internet Una internauta Coreano Llamado Koala Hermanas Lo que dijo esta persona A través de una serie De comentarios Que hizo Fue que Si el grupo O sea Si las integrantes De Fanatics Quieren seguir Con esta vida De idols Pues tienen que enfrentarse A todo este tipo De situaciones Y tienen que aceptarlas Y yo dije No señora Una cosa muy diferente Es luchar por tus sueños Sacrificar muchas cosas Por tus sueños Pero ya otra cosa Es ser utilizado Por una persona Tener que sucumbir Ante los chantajes De una figura de poder Es ahí donde Ya hay un tema Comandos Porque una cosa Es trabajar Y lucharle Y talachearle Y romperte el tacón Para poder lograr Tus sueños Tus objetivos Y una cosa Muy diferente Es dejar Que una persona Que tiene el poder Te manipule Te chantajee Y abuse de ti Ese es otro pedo Pues resulta Comadres Que este internauta A través de una serie De publicaciones Dijo que Pues él está de acuerdo Con lo que sucedió Y que ya no se haga más pedo Obviamente todo el mundo Se le fue encima Todos los internautas Coreanos Se le fueron encima De que Hermana No puedes estar diciendo esto Y la vieja dijo Ay pues ya La agencia ya se disculpo Para que hacen tanto pedo Ya Ya se disculpo con ellas Y es como Hermanas Quítenle el internet Quítenle el internet A esta vieja Que no te tengo enfrente Porque no te Mira Como el que se escuchó detrás Pero tu si bien merecido Te lo tienes por Liosa Aferrada Muchos de los internautas Coreanos Están pidiendo Que se investigue Todo esto Que la agencia Se haga responsable De esta situación Para que no vuelva a suceder Ahora comadres Por otro lado El fandom de este lado Del mundo Tampoco ha quitado El dedo del renglón Siguen haciendo tendencia Siguen pidiendo El apoyo De varios fandoms Para que todo esto Pues llegue A donde tenga que llegar Eso si comadres Nadie debe de ser Victima de una Situación de poder Si a ti en tu trabajo Te están diciendo Oye es que yo soy el jefe Y de que ven para acá Hermana Corre Ponte tu peluca Agarra tu tacón Quitatelo Y dale un taconazo A quien se quiera de pasar Hermana No te dejes Tu corre Y mira Mejor aquí Corrió que aquí quedó Y no importa Mira comadres Trabajo Hay donde quiera Y si tu quieres Venderme melas Tortillas Tamales Lo que sea Pero de hambre No te vas a morir Saben hermanas Que es lo que a mi mas Me Pues me causa rido En toda esta situación Es la persona Del staff Que Que les pasó La chamarra Independientemente Del cachetadón Si es que existió O no Porque les digo Que no se ha hablado Acerca de esa situación O sea la agencia No ha dicho nada De manera oficial Todo lo que Todo lo que hay Son suposiciones De los internautas De que el ruido Que se escuchó Es un cachetadón Pero independientemente De si existió O no Ese cachetadón Hermana Seguramente A esta persona Por haber causado Toda esta situación Seguramente La despidieron Seguramente La regañaron Seguramente Hubo un tema Por ahí Y eso es lo que Se debe de tratar De evitar Porque las integrantes Del grupo Pues Están siendo defendidas Por el fandom Las integrantes De una u otra manera Tienen quien la respalde Pero la persona Que estaba ahí detrás La persona Que no tiene rostro A la persona Que el fandom No conoce Es seguramente A la que ya despidieron Por haberles pasado La chamarra Y por haber Errado Los planes De la persona Que estaba Ah porque hermanas Ahora No se sabe De manera oficial Quien es la persona Que estaba detrás De la cámara Pero muchos Internautas Suponen que se trata De el El boss El jefazo De la agencia Comadres Porque por ahí Se ve una mano De hombre Entonces Hermanas Es un tema Bien complicado Pues ojalá Y toda esta situación Se resuelva De la mejor manera Tanto para el fandom Tanto para las integrantes Del grupo Para la persona Del staff A la que regañaron Y para la agencia Porque igual De cierta forma La agencia Es la que termina Manejando a este grupo Y que la agencia Aprenda De este error Para que no se vuelvan A repetir Este tipo de situaciones Ahora Ahora comadres Por otro lado Seguramente Antes de esto Ustedes No habían escuchado De Fanatics Fanatics Es un grupo Relativamente nuevo Dentro del K-Pop Es un grupo Femenino Debutado En el año 2019 Bajo la administración Y manejo De Fan Entertainment Este grupo Al ser nuevo Se trata de una Agrupación Con un fandom Bastante pequeño Por lo cual Su fama Se limita Dentro del terreno Local de Corea Su fama La iniciaron Durante el año 2018 Cuando la agencia Anunció El debut Del grupo Y presentó A sus primeras Seis miembros Dentro de ellas La participante Del programa Produce 14A Kim Do A Debutaron En el año 2019 Con su primer Mini álbum Llamado The Si Y más recientemente Su regreso Fue durante el mes De mayo Con un segundo Mini álbum Llamado Plus 2 Este grupo Según la agencia Posee un concepto Único Pues planean Integrar Nuevos miembros Conforme el tiempo Vaya avanzando Algo así Como lo que Intentó hacer S.M.Y.G.M. Hace varios años Con sus grupos Estrellas Al tratar de hacer Grupos rotativos Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este es un video Que varios de ustedes Me estaban pidiendo No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye